Buenos días, estamos en otro video en Sabores Chapin. Hola, buenos días. Hola. Encontramos nuevamente con otro video más. Esperamos que les guste. El día de hoy estamos acá con Rosy, y se me va a hablar. Estamos echando arena al camión. Ya que se van a ir a traer... Y se le echa, ¿verdad? Para que no se golpeen, ¿no? Ajá, porque como ya se hace en popó, entonces queda resbaloso, entonces ya con la arena no deja que resbale. Ah, está bueno, pero ahí va a costar lleno el camión. La verdad, sí, porque hay que echarle bastante. Sí. Está bien. Y vemos a Rosy hasta arriba. Lo vas a regarlos. Esperamos que haga un cuantito para regar. Ya va. Porque ya va a venir el... El chofer. El chofer y se van a traer las... Van a estar viendo donde traigan las vaquitas. Aquí ya se va a sudar, ¿verdad, Pato? ¿Cómo? Aquí sí se va a sudar. Aquí sí. Van a hacer ejercicio. Ay, sí. Lo bueno es que vamos a hacer brazos. Ahí la voy a ir ya al ratito. Vale. Que todas las olas no se pueden... Se cansan. Se cansan. Y siempre le echan arena a Rosy. Cuando traen ganado. Se la echan un poco, pero hoy se la echaron más. Más. Para que no resbalen, ¿verdad? Sí. Porque... Porque... No se pueden estimar. Sí, tío. Y como ahora no están los muchachos, se quedaron ayer. Trabajando en otro lugar. Se quedó frío. Se quedó frío. Porque se vino Nery. Dejó a Nery. Lo dejaron en El Salvador. Sí, allá se quedaron cuatro. Ah, sí que ellos se fueron a trabajar por allá, ¿verdad? Sí. Hoy se va a ir a traer. Hoy se van a ir a traer. Uy, se dijo que los iba a dejar un mes. Ay, no. Se pone triste la mujer de espío. Los hijos. Sí, sí. Ay, los hijos. Ah, bueno. Están aventurando de un lugar a otro. Lo bonito es que uno va a conocer. Sí, van a conocer. Yo ya tuve la oportunidad de ir ahí. Ya. Y es bien bonito. A ver. Tal vez se van en el lugar donde uno va a ir, pero en el camino se van viendo cosas bonitas. Sí, porque yo para allá no conocía el... Ajá. Todo el transcurso para allá, pero el lugar y la atención que les dan, ¿verdad, Rosy? ¿Ahí le van? Sí, la verdad, sí. El don y la esposa y todo también. Son muy buenos. Bien amables, bien atentos. Se quedaron contentos allá. Ay, Dios. Y como hay unas cuantas amaquitas ahí. Ah, ya me imagino. Ajá, es que hay un rancho así como el de acá. Ah. Y ahí se puede descansar. Para descansar. Mientras les tocó trabajar duro. Sí, y va ayer después en el almuerzo. Ay, pues ahí quedó doblado. Así. Le hizo efecto el almuerzo. Ah, sí. Para vos. Ahora sí han doblado quedado. Y a nosotros. Hoy se habían usado botas. ¿No tienes botas, Natal? No tengo. Ahí tengo yo una, te voy a dar. Ahí me las voy a dar. Pero si a veces calzas es igual que yo. Las verdes, ¿cuáles son esas y me quedan? Ah, vaya, esas. A mí me quedan grandes. Sí, hoy se tienen que ir en botas porque van a ir a tres ganas. Hoy sí porque, si no. No van a ir de qué, de copilotas. Vamos a. Hoy los voy a perder. Ay, no. Cuando miren descansa voy a venir y no voy a llevar los zapatos. Sí, porque como para eso de ahí, para meterse de tres ganas, tienen que usar botas. Ajá. Bueno, aquí como vemos. Aquí está Rosy jalando lo que es ya la arena para el fondo. Así se ve. Aquí no vamos ni a la mitad. Ay, se me puedo subir yo. Ay, no, está alto. Ay, ya nos subimos hasta arriba. Ya. Ah, sí falta bastante. Ay, sí. Pero nosotros también vamos a hacer un poquito de fuerza ahí echándole. Hablando un poco de, de arena. Ay, como no está el ayudante. Supuestamente que se nos dejó ayudante y no. Se enfermó también el que nos iba a ayudar. Ay, pero nosotros vamos a poder. Aunque sea poco a poco lo vamos a hacer. Sí, poco a poco vamos a salir. Hay ventaja y desventaja en todo, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Pero sea como sea, somos guapas. Vamos a ir a ver a Yuri también. Yuri ahorita está viendo a José Cristóbal. Si no lo vamos a ir a traer un rato cada uno, lo vamos a hacer. Y aquí estamos, aquí nos falta. Acá, como podemos ver, falta bastante todavía. Ya viene, mi gordo. Ya viene José Cristóbal, ayudándonos. Ya viene ya a ayudar. José Cristóbal. José Cristóbal. Órtelo. ¿Quieres subir hasta aquí? No tengo. ¿Aquí, papi? ¿Aquí? ¿Qué vas a ayudar? Vaya que hay bastante arena, ¿verdad? Aquí tiene José Cristóbal sus herramientas para trabajar también. Están echando humo. Ahora tiene sus herramientas. Vamos, nene. Cuidado. Ya se soltó un chivito. ¿Gordo? José Cristóbal. Hola, diga. Hola, diga. Tírele un besito a las naces. Ay, qué rico. Y a la Natalia, tírele un besito a la muchacha. Otro besito aquí, ve. Ahí ve, un besito. Ahí ve, un besito. Ay, le pican los mosquitos. Un besito, pues. Diga, hola. Un besito a todos. Diga. Ay, le pican los mosquitos. Le pican, le pican. Le pican leales. Le da rocita. Ajá. Adiós, gordo. Sí. Adiós. Adiós. Ayúdame Ayúdame Siempre dice a Rosita que se le ha echado menos, pero ahora se le está echando más Ahora que no está en asombra, le tocó más Hoy día vamos nosotros Les vamos a mostrar que podemos Bueno, ya es lo último, ¿verdad? Ya, lo estoy haciendo Aquí en la tarde me da un poco para allá Hoy día vienen de revés a las Las papas Lo bueno es que nosotros vamos a A dejar lleno aquí el camión de arena y eso lo va a descargar Sí, porque esto lo tienen que sacar, ¿verdad? Tienen que limpiar Para Pero puede estar más la echada, pienso, ¿verdad? No, la limpiada, porque como van a venir, las vacas van a Apenasar más Entonces Ya se rayó frío No, pero no queríamos ayudar Ya frío, ya se rayó ¿Cuántas vacas van a ir atrás? Sí Hoy vienen cuatro Bueno, según aquí Aquí tengo entendido, Dios te, pero ¿Puede venir a ganarse? Sí Ahí para eso no hago Sí Porque él toma leche que se testó Ah, sí, día a día Dice a José Sí La Yuri Que va a tomar leche día a día Sí, la Yuri y el arroz No, a mí no me gusta Ah, no te gusta Ah, ¿cómo no se lo puedo tomar de leche? No me pasa Voy a tomar un vaso para hacer día a día Directivo No, a mí sí me gusta A mí sí me gusta Muchas toman de Cruda Ajá Así es y la mezcla a mí ¿Qué dicen? Es uno que con miel Con miel Con miel la toma es A mí sí me gusta cruda Porque viene mucho calcio La leche tiene mucho que no consumir por el calcio bueno ahorita que venga el chofer que ya está listo y preparado ya nos van a estar esperando bueno aquí vamos a llegar al final de este trabajo que nos dejaron aquí bien acompañados estamos de los perritos y los ganchitos esperándonos de todo un poco allá a este les vamos a ir a desayunos y a trabajar en los que viene el chofer van a desayunar pero se van a desayunar fuerte se van a desayunar fuerte fuerte yo no sé por acá vamos a dejar este video esperándose siempre que nos guste así es y se puede suscribir a sabores chapín gracias por ese apoyo que le dan siempre a esta página y nos miramos en otro video adiós 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 adiós